¡Ey! ¿Qué pases? Te venería bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevo Carrera con el Madrid Y hoy, tenemos el final de la séptima Sí, de la séptima, no, sí, sí, sí De la séptima temporada, ¿verdad? ¿Hagamos recuento? Sí, sí, es la séptima, sí, sí Es la séptima, pero bueno, vamos a hacer recuento De la temporada, sí, uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Sí, efectivamente, es el final Hoy, de la séptima temporada, en el siguiente episodio Comenzaremos la octava, en directo, ¿vale? Eh, día Uno de mayo, sí, día uno de mayo El uno de mayo A las seis de la tarde, en directo, episodio Episodio 75, perdón Eh, comenzando la octava temporada De esta serie, madre mía, octava temporada Es que, no sé, jamás en mi vida Pensé que iba a llegar tan lejos, ¿no? Eh, sí que ha acabado En modo Carrera varias veces Pero siempre ha sido ahí muy Muy a lo bruto, ¿no? Muy de simular tres temporadas en un directo, ¿no? Y aquí, de momento, así, normal Con los episodios normales Con los que he hecho toda la vida Eh, hemos llegado ya a la séptima Bueno, obvio, hemos llegado a la octava, realmente Hemos llegado a la octava temporada Una locura En fin, hoy vamos a acabar esta séptima Eh, tenemos en juego a los tres títulos Liga, Copa y Champions Y sin más Eh, vamos a comenzar Tenemos un partido contra el Leganés En casa, ¿vale? Eh, veis ahí la ventaja Que tenemos con el Barça La ventaja es de 11 puntos A falta de 15 por jugarse Quiere decir que con una victoria Prácticamente somos campeones Y ahora mismo Creo que el calendario nos dice Que tengo que jugar con titulares Contra el Leganés Los suplentes el fin de semana Y de nuevo los titulares Aparecerán para ese duelo de Champions Contra la Juve, ¿vale? Va a ser lo más difícil del episodio Esa eliminatoria Eh, a doble partido, evidentemente Contra la Juventus de Turín Eh, tenemos que ganar a la Juve Evidentemente Si eliminamos a la Juve Estaremos en la final de Champions Ya estamos en la final de Copa Y la Liga Pues evidentemente La tenemos casi hecha De hecho, con este 3 a 0 Si el Barça no gana Somos campeones, ¿eh? Si el Barça no gana Somos campeones Y si el Barça gana Pues nos quedará Nos quedará una victoria, creo 3 a 0 Con doblete de Gabriel Jesús Un gol de Mbappé Se ha lesionado Odriozola Y han expulsado A Rafael Varane Solo espero que lo de Odriozola Sea leve Varane no iba a jugar Pero lo de Odriozola Me interesaría Que fuese leve Somos campeones de Liga Porque el Barça No ha ganado su partido Y tenemos 13 de ventaja ¿Por qué me pones aquí Atlético de Madrid Rayo Vallecano? Ponme que soy campeón de Liga Hombre Ponme que soy campeón Pero no me pongo Odriozola Ponme que soy campeón ¿Dónde está? ¿Dónde está el título? Ahí, joder, tío Lo tenemos que estar rebuscando Está la tercera noticia Pero eso tiene que ser La primera, ¿no? Tiene que ser la primera noticia Que somos campeones No, no entiendo En serio, no lo entiendo Bueno, da igual Somos campeones de Liga, ¿vale? Hemos tenido suerte En principio hacían falta dos partidos Como el Barça no ha ganado Solo ha hecho falta uno Pues nada Quedan cuatro partidos de Liga Sin ningún misterio Sin ningún misterio Jugarán los suplentes Y ya está Odriozola ha sido leve Y jugará el siguiente partido Y aquí contra el Depor Pues juegan los suplentes Oye, me gustaría ver Voy a verlo, voy a verlo ¿Qué resistencia tiene Valerio Vázquez? Porque es que está quemadísimo siempre 53 Es que tiene 53 de resistencia, tío Es que siempre está quemado, tío ¿A poco que sale Con los titulares Desde el banquillo, tío Ya está quemado, tío Es que es el jugador Con peor resistencia Del equipo suplente Y yo diría que del equipo Bueno, tiene menos el portero Pero es que el portero al final Se cansa menos No sé No sé, tío Me parece brutal, eh Me parece brutal Lo de Valerio Vázquez, tío Que es muy buen jugador Pero le mata la resistencia, eh Es que le mata completamente Bueno, Deportivo Real Madrid Con los suplentes No nos jugamos absolutamente nada De hecho, no sé Si podemos llegar a 100 puntos No estoy seguro Pero con este gol del Depor Difícil Empata a Mitchell No estoy seguro Creo que no, eh Quedan 12 puntos Pero no sé cuántos tenemos Tendríamos que tener 88 Y creo que no tenemos 88 Bueno, parece que vamos a ganar al Depor En ese gol de UEA Pero es lo que digo Yo creo que no podemos llegar a 100 De todas formas No es lo importante Lo importante es ganar a la Liga Ya la hemos ganado Y lo importante ahora Es centrarse en esta eliminatoria De Champions Que es lo más importante De aquí al final Porque la final de Copa Al final la voy a jugar Voy a dejar de decir final ¿No? Sí Al final de Copa de Juego Y al jugarlo Pues ya sabéis que Hombre Pues tienes ahí Facilidades Vamos a decir Es más fácil jugarla Que simularla En fin Vamos al partido contra la Juve Partido clave La otra eliminatoria Estos martes Así que la otra eliminatoria No ha empezado todavía Es un Manchester United-Chelsea Y nosotros empezamos antes Jugamos nosotros en martes Ellos jugarán el miércoles Y en la vuelta Ellos jugarán el martes Y nosotros en miércoles Quiere decir que nosotros Conoceremos el rival en la final Antes Antes de jugar en nuestro partido Vale Vale pues Vamos al partido Tío Juventus-Real Madrid No hay que liarse más ¿Cómo está el equipo? El equipo está perfecto El equipo está en perfectas condiciones Odriozola Un poquillo Un poquillo de nada Ahí Cansado Y el resto están todos En perfectas condiciones Para ganar A la Juve El partido de ida es fuera Y la clave Es marcar La clave es marcar Un gol Ayuda mucho Arthur Marca el primero Bien Ya un segundo Con el tiempo que tenemos Ya un segundo Sería la hostia Lukaku que marca para la Juve Te lo podías ahorrar Te lo podías ahorrar Con D se lesiona Un segundo gol Un 1-2 Un 1-2 Es un resultado perfecto Un 1-2 es perfecto Lukaku no Pero Lukaku no tío ¿Cómo podemos empezar ganando Y que nos remonten tío? Empezamos ganando Y nos remonta la Juve Con doblete de Lukaku Séptima temporada tío ¿Qué edad tiene Lukaku? ¿Y qué media? Entiendo que es Romelu Porque además por la posición En la alineación y tal El Jordan no era ni de coña 31 años tiene Y tiene 88 de media Pues Lukaku Con esa sonrisita Nos ha jodido Nos ha jodido Con dos goles Con un doblete Que ha remontado El gol inicial De Arthur Habíamos empezado muy bien Y hemos acabado bastante mal Nos toca remontar Pero se puede remontar Se puede remontar completamente El 1-0 nos clasifica Problema Que marque la Juve antes Como marca la Juve antes Ya Se lía Se lía completamente Es que un gol de la Juve Le complica todo Un gol de la Juve Hace que tengamos que meter 3 Porque con 2 Sí Nos da para ir a penaltis Pero en penaltis Sí Jugamos en casa Puede que tengamos Alguna posibilidad más de ganar Pero Tampoco está tan claro A ver A ver porque Varane está afuera A ver porque Varane Se ha lesionado ¿Cuánto tiempo? 4 días Y de forma va bien Varane va a jugar Contra la Juve Vale Vamos contra la Real Sociedad Me da igual este partido Evidentemente Veniendo el partido Que tenemos después Este partido Me da absolutamente igual Si ganamos bien Se perdemos bien también Marca Price La varilla para Valerio Vázquez Uf Estoy pensando tío Necesitamos 2 goles Necesitamos 2 goles Porque Que la Juve marque No es imposible Esto es bastante probable Es muy probable Que la Juve marque un gol En cuyo caso Necesitamos 2 al menos Para empatar Esa eliminatoria Uf No sé No sé No sé No sé Está complicado el tema Vamos a Simular esto Y vamos a Pensar Pensemos 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 Muy bien En lo que puede ocurrir En este partido Vamos a llegar ya Vamos a llegar al partido Y vamos a conocer ya Si es el Chelsea O el United Del equipo que está en la final Es el Chelsea Que ganó 1-2 Y ha ganado 1-0 Vale Pues el Chelsea Es el finalista Y el otro finalista Creo que seamos nosotros Varane no llega Varane no llega Que le quedaba un día Recuperado en un día Recuperado en un día Pero el problema es que sale la ambulancia Si saliese con la tirita Juega Puede jugar Pero con la ambulancia no Con la ambulancia no puede jugar Juega por Ronaldo Santoso Estaba menos cansado que Mismanelli Así que te lo compro Real Madrid-Juventus En el Bernabéu En nuestro estadio Con nuestra afición Necesitamos dos goles Para pasar Necesitamos dos goles Para pasar Aouar nos marca el camino Lukaku que vuelva a empatar Lukaku que quieres ir a la mierda En serio Amarilla para Lukaku Otro para Mbappé Necesitamos un gol Necesitamos un gol Que por lo menos Nos lleve a los penaltis Necesitamos otro gol Necesitamos otro gol No por favor No 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 Lukaku falla un penalti Gabriel-Jesús Vale Gabriel-Jesús Vale 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 Y ahora necesitamos otro más Si la Juve marca Estamos fuera Si la Juve marca La prórroga Estamos fuera Va a haber penaltis Va a haber penaltis Si ganamos en penaltis A la Juve Madre mía tío Lukaku nos ha dado La eliminatoria Lukaku nos ha dado La eliminatoria Vaya tela con Lukaku Doblete en la ida Para remontarnos Un gol aquí en la vuelta Para jodernos Un penalti fallado también Si llega a meter el penalti Ya así que estábamos fuera Evidentemente no Un penalti en el 79 1-2 Tendríamos que haber metido Un 4-2 Para eliminar a la Juve Brutal eh Brutal eliminatoria eh Brutal eliminatoria Contra la Juve Nos metemos en la final De la Champions Y con esto pues Hombre Nos quedamos muy cerca Muy cerca Del triplete Bien Bien tío Vamos a firmar otro triplete Joder Ahí estamos Ahí estamos tío Ahí estamos tío Fuertes Muy fuertes Joder Madre mía Lukaku eh Que eliminatoria ha dado Lukaku eh Que eliminatoria ha dado Lukaku Y Gabriel Jesús Clave Gabriel Jesús Completamente clave Con ese gol en el 85 Y después en penaltis Pues bueno Eh Suele ganar el de casa Suele ganar el de casa Y hemos ganado Así que Perfecto Pues estamos en la final de Copa Estamos en la final de Champions Y nos quedan Dos partidos Eh Únicamente para acabar La liga Bueno Contra el Celta Y el último contra el Español Jugaremos ahora con los suplentes Eh Si Vamos a jugar con los suplentes Contra el Celta Vale Último partido de los suplentes Esta temporada Eh Es el último partido De algunos jugadores Vale Se despide por ejemplo Price Que ya está vendido del Milan Y no sé si se despide De alguno más Eh Ashraf Seguramente También se está despidiendo Del equipo Aún no está vendido Pero seguramente lo vendamos Y bueno Valerio Vázquez y Mitchell Puede que se despide del equipo Pues Hasta una temporada después O algo así No No está claro No está claro porque Dependemos de las ofertas de cesión que lleguen Que ya sabéis que en esta temporada No va llegando ninguna oferta de cesión Por jugadores de 90 Y 89 de media Es que estamos hablando de una De una locura ¿No? De un sin sentido Bueno pues parece que vamos a poder llegar a 90 puntos Eso si ganamos al Español Que es un partido afuera Eh Eso si ganamos al Español Que es un partido afuera Hablábamos de 100 Pero los 100 se han quedado lejos No teníamos posibilidad No teníamos posibilidad De llegar a los 100 Porque Quedaban 4 partidos Y hemos ganado a Real Y hemos ganado al Al Deport No teníamos No teníamos posibilidad De llegar a los 100 puntos Porque imaginaos Que hubiésemos ganado al Celta Que es el único que hemos perdido Tendríamos 90 Como mucho habríamos llegado a 93 Pero vamos Que igualmente Oye Son buenos números Son buenos números Tío Llegar a 90 puntos Es una barbaridad Análisis de objetivos Selección brasileña Eh 2025 No tengo claro Que competición teníamos Si es que tenemos alguna Claro Yo he dicho antes Que el episodio en directo Será el siguiente Episodio 75 Porque yo creo que no hay ninguna competición Con la selección Pero tampoco estoy al 100% seguro Puede que haya No, puede que haya No Hay copa confederaciones Si no me equivoco La cosa es Participamos Sí, participamos Vale Pues entonces El episodio Comenzando la octava temporada Se da 76 Y no 75 Vale No lo tenía claro Yo no lo tenía nada claro De hecho No salía hasta ahora Y ya sabemos que Sí Hay copa confederaciones Pues vamos a acabar la liga Vale Vamos a acabar la liga Y jugaremos ahora Los dos partidos Uno de Champions La final Y otro de Copa Primero la copa Para ir a por el doblete doméstico El doblete nacional Y después intentaremos redondear Con el triplete Español Real Madrid Último partido de liga Hemos partido con el Celta Tío No vamos a perder ahora También con el español Sería una Sería feo Sería feo Acabar la liga así ¿No? Después de ganar la liga Con cuatro jornadas Ante la acción Queda muy feo Tío Ea Queda muy feo Ea En serio Queda muy feo Tío Queda muy feo Ganamos la liga Falta de cuatro partidos Y perdemos los dos últimos Queda muy feo Ea Queda muy feo Déjame ganar al español Tío Déjame ganar al español El último partido En fin Perdemos contra el español Perdemos contra el centro También antes Esto no puedo hacer más Tío Factor casa ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Si lo hemos visto contra la Juve Tío Que hemos empezado ganando Y de repente ha remontado Con un doblete de Lukaku En fin Icardi marca cuatro contra el Celta Pues muy bien por ti Icardi Y muy bien por el Barça Pero no habéis ganado la liga Darío Verdejo Darío Verdejo es el portero este Si no me equivoco Creo que no tenemos sitio Si no te subiría Darío En serio Te subiría Parece que es un jugador interesante Pero Pero me da a mi que no puede ser Es bueno Es que es bueno Tío He hecho a alguien Estoy por echar a alguien En serio Estoy por echar a alguien Voy a Vamos a mirar Vamos a mirar Por media Por media El peor es Cardoso Pero Cardoso no puedo echarlo Porque se irá cedido Y tenemos a Franco Gómez Potencial 34 Podría alargarlo Si Vamos a alargarlo Me cuesta 6.500 Recuperarlo Lo voy a alargar tío Es que me convence ese portero tío Bueno Franco Gómez Es uno de los pocos jugadores del filial Que nos cuesta dinero Pero Lo hacemos por un bien mayor Que es el de Pichar a Darío Verdejo Que bien para primer equipo Bien para Bien para Venderlo Es un jugador interesante Tiene buen potencial Tiene ya 67 de media como portero Es un jugador que nos puede Aportar Nos puede aportar sin duda Toda una joven promesa Vale Potencial interesante Vale No es potencial para ser titular Pero si que es un potencial interesante Y si que se le podrá vender Bastante caro Dentro de un tiempo Vale Solo hemos subido a ese No ya me podéis pedir lo que queráis Que ya no voy a subir a nadie más Es así No voy a No voy a echar a jugadores de 70 de media Y como no puedo echar a Cardoso Pues no hay más que ver No hay más que ver Vale Estos jugadores pueden pedir lo que quieran Pero no voy a subir a ninguno Vamos a la final de copa ahora Contra el Atlético de Madrid La vamos a jugar Déjame en paz ya tío Es que os voy a coger Os voy a echar a todos Atlético de Madrid Final de copa del rey El equipo titular está bien Está en perfectas condiciones Y vamos a por esta Primera final Vale La primera final de este Episodio de hoy Real Madrid Atlético de Madrid Dermin Madrileño Jugamos en el Metropolitano Joder, que suerte Pues nada, pues vamos Vamos a por la final Vamos a por el Atlético de Madrid Aquí estamos en el Metropolitano Para ver la final De la copa del rey Real Madrid Atlético de Madrid Dermin Madrileño Vamos a por el doblete Bueno, un penalti, ¿no? Bueno Nos comemos el penalti Porque eso No es una encarga Hostia Me ha hecho una de esas jugadas Imposibles, ¿no? Parece que con las últimas Actualizaciones Han cambiado el juego De la CPU Y ahora te hacen El juego este de primeras No, juego de primeras Tiros de primeras Que son imparables Que son super tiros Qué bien Vinicius, tío Qué bien Vinicius Ríete, ríete ahora De Black Mira, vamos a mandar aquí A callar al Atlético de Madrid Porque algo que ha metido antes Vaya a tirar Qué bueno eres, Gabriel Jesús 2 a 1 Remontamos el partido Al Atlético de Madrid Otra vez la misma jugada, tío Y casi marcan 2 a 1 en descanso Hemos remontado Al gol inicial del Atlético Que, bueno Es que parece que el juego De la CPU Ahora mismo es el mismo Siempre Es que Siempre igual Jugadas de primeras Que son prácticamente imposibles De robarle el balón Y después te tiran Esos super tiros Que son falsísimos Bueno, pues Con suerte Con suerte Alentco usa El handicap, por favor Nosotros Pues aquí el rebote La suerte 3 a 1 Gol de Gabriel Jesús Qué buena jugada De ataque Y qué golazo de Mitchell Por todas las escuadras Para hacer el cuarto Pues acabamos el partido Con un 4 a 1 Victoria clara Sobre el Atlético de Madrid Que ha empezado ganando Y molestando Y bueno Pues no vamos a ver La celebración Porque espero que veamos La celebración de la Champions ¿Vale? Gabriel Jesús Ha hecho un doblete Ha marcado un gol De Mitchell Y el otro Si no me equivoco Ha sido de Vinicius Que ha sido el gol Del empate 4 a 1 Ahí está Conseguimos el doblete Y ahora vamos a por lo gordo A por el triplete La Champions El título más importante Y es que puede cerrar Una temporada de ensueño Una temporada increíble Otra más Otra más realmente Porque hemos hecho Muy buenas temporadas Dentro de estas 7 Que llevamos en En esta serie Verdejo 68 Bueno Sigue subiendo Sé que Pino Tiene 99 de marcaje ¿Vale? Lo sé desde el primer entrenamiento Prácticamente Pero es que creo que Para un defensa El mejor entrenamiento es ese ¿Vale? A pesar de que tenga 99 de marcaje Puede seguir subiendo el resto Así que Lo voy a dejar Ahí de momento Ya si acaso La siguiente temporada Pensamos ya En otro entrenamiento De oferta de cesión De verdejo Al Sion ¿Vale? Hombre Si conseguimos ceder a este jugador Antes de empezar La siguiente temporada Sería la hostia Es un jugador Que tendríamos ya Listo ¿No? Para 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 irse Para irse Rueda de prensa Tenemos ahí Bueno La celebración del título Digamos Con Don Aruma Y Juvenil Finaliza su contrato Vale Hay varios juveniles Que se van a ir Pero no podemos hacer más Tengo el equipo lleno Y no voy a echar a nadie Es que no voy a echar a nadie Con base de 70 de media ¿Sabes? Que se vayan Que se vayan Que se vayan Los que se tengan que ir Y ya está Tío Y que se queden Los que quieran quedarse Y puede que tengan Una oportunidad En un futuro No para ni ir Y esos jugadores Yo no No sé Se vayan Tío Que se vayan Es que no puedo hacer más Y aquí nos avisa Sobre jugadores Que finalizan contratos Andoval El jugador más bugueado De la historia De modo carrera Pero es que Finaliza contrato Pero no Si tienen menos Un mes de contrato ¿Cómo es eso? Que no tiene sentido Bueno Llegamos a la final De la Champions Nos enfrentaremos A Chelsea Tenemos aquí La de la Europa League Que se ha jugado Si el Liverpool Ha ganado la Europa League En una final Pues no sé Contra quién Victoria de Liverpool En los penaltis Contra PSG Liverpool Paris Saint-Germain Podría ser perfectamente La final de la Champions Pero no Era la final de la Europa League Y la ha ganado El Liverpool en penaltis Pues nosotros Vamos ahora A por la Champions Y bueno Espero no tener Que llegar a penaltis Vamos al estadio Olímpico Para ese Real Madrid Chelsea Final De la Champions Del año 2025 Aquí estamos En el estadio Olímpico Para ver la final De la Champions Real Madrid Chelsea Un Chelsea Que se ha reforzado Con jugadores De nuestro equipo Se ha reforzado Con Sane Se ha reforzado Con un Titi Y yo entiendo Que gracias a eso Pues ha conseguido Llegar a esta final De la Champions Donde Vamos a vivir Un partido Bastante Bastante Interesante Bastante Bastante Raro realmente Porque Chelsea Ahora mismo No está dentro De las grandes potencias Pero bueno Vamos a por ello Vamos a ver este Real Madrid Chelsea A por la Champions Y a por el Triple Buen malón Para Vinicius El lateral Que se ha dormido Kimmich ¿Qué te ha pasado? No lo sé Pero Kepa Ha hecho un paradón Increíble Qué buena la jugada Buen paseo Asensio Para Vinicius Que de nuevo Abre Nuestro marcador En la final Creo que ha sido Fuera de juego ¿No? Sí Sí ¿No? Joder tío No me dejé celebrar Tanto tiempo Ha sido fuera de juego Asensio Pero vamos La jugada Había sido Muy buena Wow Vinicius Es que eres muy bueno Tío Vinicius Eres muy bueno 2 a 0 Doblete De Vinicius Junior Pues me lo ha liado El Chelsea Gol de Harry Kane Harry No lo celebres Tío Harry Que estuviste aquí Unas cuantas temporadas No lo celebres Así de esa forma Hombre Qué feo Qué feo El gesto De Harry Kane Adiós Que se viene Parada de quepa Otra vez Dos a unos descanso El Chelsea Ha querido darle emoción A la segunda parte De momento Está siendo un partido fácil El Chelsea Bueno pues Ha llegado alguna vez Pero ya veis los tiros Desde dentro del área Ha tirado una vez nada más Nada más Y ha sido igual de De Harry Kane El Chelsea Que la verdad es que tiene Muchos jugadores De nuestro equipo Muchos exjugadores De nuestro equipo Como Titi Como Ceballos Como Harry Kane Como Sané Tiene a Pulisic A la derecha Pulisic También ha jugado con nosotros Si no me equivoco Igual con Pulisic Si me estoy equivocando Pero el resto 100% seguros Han estado en nuestro equipo Que viene Mbappé Para jugar Qué de cabeza Vuelve a ver Que dar 3 a 1 De nuevo Dos goles de diferencia Que buena dejada De la derecha Jesús Para Mbappé Que firma el cuarto Y cierra la final Otra vez la llegada Desde atrás De Aguar Que de cabeza Hace un doblete Y marca el quinto Se acabó el partido Se acabó la final Y somos campeones De la Champions 5-1 Ganamos a Chelsea Y además con esto Conseguimos El triplete Hemos ganado la Liga La Copa Y la Champions Gran temporada esta Sin duda Sin ningún tipo de duda Y un partido Un partido duro Un partido duro A pesar del resultado El Chelsea no ha jugado mal Y sobre todo La primera parte La segunda parte Quizás sí Sí que ha aflojeado más Pero bastante contundente En defensa Con un Titi Y Damison Sánchez Y bueno Al final se ha llevado Una tarjeta cada uno Ha metido fuerte también Y bueno Pues ahí hemos estado Tío Gran partido de Vinicius Vinicius ha entrado Como ha querido Por esa banda Donde tenía Kimmich Para mí El lado más flojo Era la izquierda Pero Kimmich a la derecha Ha sido un auténtico Coladero Y bueno Pues ahí estamos Ahí vamos a levantar La Champions La va a levantar La debe levantar La debe levantar ¿No? Sí Nos está marcando aquí Pero Mbappé no tiene El brazalete Lo tiene Rafa Rafa Varane Lo tiene Varane Lo tiene Varane Que va ahí Que va a levantarla La Champions No sé No sé qué Champions es ya Me he perdido Me gustaría ver El número Por favor Poned el otro Desde el otro lado Desde el otro lado Que se vean las Champions Uf No las veo No las veo tío No sé si son 16 No sé si son 16 La verdad No tengo ni idea Si son 16 Pero Se van a ver Reaugmentadas en una Tío es que Hay mucho movimiento ahí Es que por ese lado no es Es en el brazo izquierdo Varane Enséñame tu brazo izquierdo Un momento Varane Enséñame tu brazo izquierdo 16 ¿No? Sí 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 Son 16 ¿No? Tío No hay ni un momento Que se pare Un segundo tío Paraos Un segundo Dos segundos Ahí Es que Tío Está en un movimiento Increíble Y se ve pequeño Así que es imposible Pero vamos Diría que son 16 Champions Y que con esto sumamos 17-5-1 Hemos ganado a Chelsea Gran partido Gran final Gran temporada Gran todo Y nada más Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que el vídeo No haya quedado muy largo Y espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós